Mi abuelo fue marinero, mi padre también lo fue Y yo que también soy un buen marinero, me llaman el gran Popeye Ya ven con mi gorro y mi pipa, soy inconfundible, no hay nadie igual Soy fuerte, sincero, valiente y amigo, consciente de la verdad Si alguno conmigo quiere pelear, estoy muy dispuesto a luchar Muy pronto me como una lata de rica espinaca para ganar Mi abuelo fue marinero, mi padre también lo fue Y yo que también soy un buen marinero, me llaman el gran Popeye Ya ven con mi gorro y mi pipa, soy inconfundible, no hay nadie igual Soy fuerte, sincero, valiente y amigo, consciente de la verdad Mi abuelo fue marinero, mi padre también lo fue Y yo que también soy un buen marinero, me llaman el gran Popeye Y yo soy un buen marinero, ma ¡Ay, papay, de Sailor Men!